Don Efraín, acerca de esa propuesta que presentaron recientemente sobre medicamentos gratuitos y demás, que sería el proyecto de salud pública de la concertación, ¿cómo piensan saldar a nivel presupuestario? ¿Cómo se piensa pagar eso a nivel presupuestario? ¿Con carga impositiva, con una redistribución del presupuesto? ¿Cuál sería en la práctica la solución? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que hacer en materia presupuestaria. Tenemos que ordenar nuestros números, tenemos que ordenar nuestro presupuesto. Ahora, con respecto al pago de la deuda que tenemos en salud pública, que tenemos en infraestructura, Ministerio de Obras Públicas, que tenemos en contratación pública, nosotros tenemos la opinión de que el Estado, el gobierno, se debe endeudar el gobierno, no el particular, esta bicicleta que se hace en salud pública, que siempre hay una deuda que está circulando de 200, 250 millones de dólares, es una fuente de corrupción. Lo que le conviene al gobierno, a todos, es que el Estado se endeude y pague, porque con eso va a tener un medicamento más barato. Y al privado le conviene cobrar, a todos nos conviene. Y la deuda debe ser cargada por el Estado, no por la empresa, porque eso finalmente se convierte en una fuente de corrupción y termina costando más caro el medicamento, la obra pública o cualquier contratación. Entonces tenemos ese problema, 400 millones de dólares en obras públicas, 200, 250 millones de dólares en salud pública y otras más. Lo mejor y lo que más conviene al Estado paraguayo, por transparencia y por costos, es endeudarse el Estado y pagar todas esas deudas. Hablando con gente que trabaja en el Ministerio de Salud, ex-ministros dicen que más allá del modelo que uno elija, que un presidente nuevo elija en materia de salud, el debate profundo y clave es la fuente de financiamiento. Cualquier modelo que se elija, dicen, requiere por lo menos tres veces más el presupuesto actual del Ministerio de Salud. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno de Efraín Alegre para sostener una salud pública universal y gratuita? Bueno, esos ex-ministros que usted menciona son ex-ministros del continuismo, los que fracasaron, los que nos robaron, los que nos mataron. Ellos explican de esa manera. Y ellos dicen que no se puede, nosotros decimos, sí se puede. Y decimos, sí se puede, porque ya lo hicimos. Porque ya en el gobierno de Fernando Lugo con Esperanza Martínez tuvimos medicamentos gratuitos y tuvimos kit de partos. Todas las madres iban a los hospitales y tenían todo lo requerido para el parto. Hoy el 70% del costo del parto debe ser pagado por la madre, debe llevar todo lo que necesite para su parte. Entonces, decirles a aquellos que dicen que no se puede, que lo dice también Santiago Peña, que dice que va a privatizar la salud en el Paraguay, que sí se puede, que ya lo hicimos y que lo vamos a volver a hacer. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Una parte importante de lo que se están robando. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que 1.6% del Producto Interno Bruto se roban en las contrataciones. Esos son 600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. ¿Qué les parece? Bueno, empecemos por ahí. Hay mucho dinero para el medicamento. Nos están robando la salud. Eso no puede ser. No puede ser que hoy nuestros compatriotas, ante un problema de salud, tengan que viajar a la Argentina para que ellos nos curen. Eso es una vergüenza. Que nuestro sistema de salud no pueda atender la necesidad de los paraguayos y las paraguayas. Efraín, existen las llamadas enfermedades catastróficas. Algunas de ellas tienen alguna medicación que incluso pueden llegar a consumir todo el presupuesto que tiene salud actualmente si vamos a dar la misma atención a todos los niños que padecen ciertas enfermedades, por ejemplo. ¿Cuál es el modelo de salud que propone Efraín? ¿Qué va a encontrarse la gente en el hospital quienes padecen este tipo de enfermedades también tendrán salud gratuita? Pero por supuesto que sí. Pero hay una ley sobre enfermedades catastróficas. Hay una ley que establece y que le da derechos a los ciudadanos. Lo que no hay es una respuesta desde la gestión pública. Lo que pasa es que es muy simpático lo que pasa en el paraguay. Los que representan el continuismo y los que son responsables precisamente de una salud que no tiene respuesta a las necesidades ellos lo que nos dicen es que no se puede. No es que no se puede. Ellos no pueden. Porque ellos son responsables de un modelo que ha fracasado en gestión y que gran parte de la gestión fracasada obedece a la corrupción. Nosotros venimos a poner orden. Vamos a hacer una gestión transparente. Hay mucho dinero. ¿Qué pasaron con los 1.600 millones de dólares de la pandemia? ¿Faltó dinero o faltó gestión? ¿O nos robaron? ¿Qué mató más en pandemia? ¿La corrupción o la pandemia? Creo que la corrupción es la que más mató a nuestros compagnotas. En esa mafia que usted habla en el Ministerio de Salud en la gestión ineficiente, gestión corrupta ¿incluye a las farmacéuticas? Bueno, la corrupción tiene público, se da, es público o privado normalmente, pero la responsabilidad, y no por querer sacar responsabilidad al privado. Todos somos responsables y se trata de una ilegalidad donde participan, todos los que participan tienen responsabilidad. pero el Estado es el que pone las normas y las reglas de juego. Nosotros por eso hablamos de mafia, porque hay un Estado que establece las reglas de juego y las reglas del juego son precisamente para la corrupción, son para robar. Es lo que pasa en IPS. En IPS el problema no es por culpa del privado, es la gestión del IPS que establece las formas de relacionamiento y ellos optan por la corrupción. Y bueno, participan los privados y son responsables los que participen, pero la mayor responsabilidad tenemos nosotros desde el Estado. Nosotros somos quienes debemos establecer las condiciones y el relacionamiento. Nosotros tenemos la obligación de garantizar procesos transparentes, tenemos la obligación de garantizar que quienes compiten tendrán condiciones de hacerlo en igualdad de condiciones y aquel que lo gane por calidad y por precio, como dice la ley, será el adjudicado. ¿Su ministra de Salud será Esperanza Martínez? Nosotros no hablamos todavía de ministerios. Esperanza Martínez ha sido una gran ministra, creo que tiene todas las condiciones y el respeto de la ciudadanía para ser ministra, pero es un tema que no lo hemos todavía resuelto. Estamos todavía en una etapa de preparar proyectos, de trabajar en equipo y luego, dentro de poco, no mucho, pero en su momento iremos presentando a las figuras que serán parte del gabinete. ¿Tiene alguien más en mente? No, no, no se trata de que se tengan mente, sino que tenemos un gran equipo en salud y Esperanza Martínez hoy lidera ese equipo y en su momento vamos a presentar a quien va a ejercer el ministerio. Esperanza puede ser perfectamente. Lo que le estoy diciendo es que esa no es una decisión que se haya tomado todavía en este momento. De cara a la ciudadanía, entonces usted hoy puede decir que ningún paraguayo va a tener que mendigar medicamentos, que todos podemos ser atendidos de la misma forma, nadie nunca más va a tener que viajar al punto que el mandatario se hará atender en un hospital público si necesario fuese. Yo creo, mi estimado amigo, que hayan fracasado de una manera catastrófica. Tanto gobierno no nos hace responsables a nosotros de esa gestión. Nosotros vamos a hacer otra gestión y vamos a trabajar para que haya acceso a la salud y a los medicamentos gratis. Como ya se hizo. No estamos inventando, yo no quiero que se asusten porque no estamos inventando nada nuevo. Hay cosas que ya se hicieron. Se hizo, reitero, con Esperanza, con Lugo en su momento, con Arbo, Arbo como ministro también. Lo vamos a volver a hacer. Un tema polémico y que se cuestiona es el privilegio no solamente de la clase política sino de los tres poderes del Estado de la burocracia estatal de tener seguro médico privado que le cuesta por lo menos 100 millones de dólares anuales al Estado. Ese es el gran fracaso de la salud pública. ¿Qué va a hacer Efraín Alegre en ese sentido? ¿Qué va a hacer con el seguro privado de la función pública y de los que manejan los tres poderes del Estado? No solamente es un fracaso. Es un privilegio injusto porque esos seguros privados parece una contradicción. Seguro privado pagado por el Estado. Esos seguros, esos 100 millones de dólares para seguros privados están pagados por el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué van a haber ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría? Todos debemos acceder a la salud pública y cada uno que quiera además tener un seguro privado lo puede hacer a su costa, no a costa del Estado paraguayo. Nosotros vamos a poner orden en eso y en muchas cosas. Se tienen que acabar los privilegios y tenemos que tener una política de austeridad desde el Estado para poder poner las condiciones de una gestión que tenga el acompañamiento ciudadano. ¡Gracias!